Si, ya se que me llamo Kakashi, tengo una camisa de los yoyos y hablo de Shingeki Solo para avisarles que en este video vamos a hablar con spoilers del manga de Attack on Titan Si no este es el dia, muchas gracias por entrar, lo agradezco muchisimo Puedes dejarme un comentario y yo te voy a dejar un corazon solo porque entraste, vale? Entonces, tambien antes de comenzar me gustaría agradecer al usuario Beyonder que hizo el banner del canal que es este Y el avatar que estoy utilizando, de verdad que soy muy contento con tu trabajo amigo Muchas gracias y voy a dejar aqui sus redes para quien quiera pedirle un trabajo similar Bueno, dicho esto, con spoilers, comenzamos con este video, vamos a hablar un poquito en general de Shingeki Y lo que nos espera para este capitulo 134 que va a ser el ultimo del volumen 33 del manga Esto pues pasa al volumen 34, pero para aquellos que ya sigan el manga ya saben que el ultimo capitulo del volumen Suele tener como algo distinto, un cliffhanger, algo emocionante, algo que te hace esperar el proximo mes Mas de lo que ya lo hacemos, vale? Entonces, pues bueno, dicho esto, comenzamos con el video Eren Kruger describía la naturaleza del titan de ataque como una fuerza que va de portador en portador Avanzando siempre hacia adelante buscando la libertad Eren, el manga mas reciente, revela que ha usado el poder del fundador para seguir avanzando hacia adelante con los colosales Intercambiando la libertad del mundo por la de Eldia Grisha Jaeger, en el año 845, describía el secreto de la habilidad especial del titan de ataque Como la capacidad de ver a través de las memorias de sus sucesores y conocer el futuro Guardando el secreto de esta habilidad para utilizarla en una única ocasión y hacerse con el poder del fundador Es decir, robárselo a la familia Reis Eren, en el año 850, al momento de tocar la mano de historia Ve ese momento del futuro en el que es el mundo destruido Y él consigue por fin su libertad Más tarde, confiesa que ese escenario era inevitable Desde la llegada al mar, el conflicto de Eren giraba en torno a conocer su destino y la manera de enfrentarse a este Solo para darse cuenta de lo inevitable que era De hecho, es lo que termina marcando el punto y aparte para que se infiltra Marley y propine los eventos que desarrollan el final actual de la historia El como Eren logra entender que no hay otra alternativa ni salida alterna más que el convertirse en el villano Ya lo hemos dicho antes, pero los conceptos del bien y el mal en una historia son importantes al momento de crear un conflicto real Muchos estarán de acuerdo con que un gran villano lleva una excelente historia O termina siendo en ocasiones más memorable que el propio protagonista Lo divertido viene cuando ciertas obras rompen con convenciones y terminamos algo confundidos acerca de la moralidad de los personajes Esto se logra en ocasiones al darle una profundidad bien trabajada a las motivaciones y personalidades de los personajes Pero una pregunta importante que nos hacemos con Attack on Titan es ¿Para qué sirve el bien? ¿No es una creencia extraña creer que el bien existe solo para castigar a los malos? ¿No? Si es así, entonces el bien es una especie de venganza ¿No? No es el bien tal cual El dilema de Hajime y se llama con Attack on Titan Es el hecho de que el mundo en el que se desarrollan los eventos Es producto de guerras y conflictos derivados de venganzas y bandos que pensaban que estaban haciendo el bien El propio pacto de renuncia a la batalla tenía estas intenciones de erradicar el mal de los aldeanos Que habían implantado al conquistar al resto del mundo La conquista de territorios y eliminación de la cultura de los pueblos conquistados es un tema recurrente en la obra A los aldeanos se les acusa de arrebatarle la cultura e historia a los pueblos del continente que conquistaron hace miles de años Y esto lo argumenta Gabby Brown en repetidas ocasiones A ella le educaron al igual que al resto de su familia pero sobre todo lo vemos reflejado en la mamá de Reiner, Karina Abram Esta enseñanza se basa en hacer pensar a los aldeanos que estaban haciendo el bien Y que el bien es acatar las órdenes de los ganadores o dueños de los territorios De hecho es la misma Gabby que hace un particular énfasis en que los aldeanos buenos son aquellos que sirven a las reglas de Marley Ya en resumidas cuentas son aquellos que cargan con el peso de la historia del anterior imperio aldeano Y que los aldeanos malos son aquellos que se oponen al sistema o viven fuera de este Como los que eran los aldeanos de la isla Esta visión del mundo es derribada por Pic más adelante Cuando le hace ver que los aldeanos son simples esclavos del poder de los titanes Es decir que la manera en que el enemigo los dividía es hacer creerles que existía bueno y malo Es una simple ilusión para mantenerlos divididos Y que eso a la larga solo termina ayudándoles a ellos, al enemigo La visión a futuro presentada por Pic y Zeke Donde los aldeanos continúen abendeciendo a Marley Es que una vez ellos lograsen dominar el poder del fundador La raza de los aldeanos no serviría más para ellos y los exterminarían Curioso, Eren y el pueblo aldeano ha utilizado nuevamente el poder del fundador Y está exterminando al resto de humanos Como los humanos hubiesen hecho con los aldeanos Si ellos obtuviesen el poder del titán fundador Enseñando la verdad detrás de la división de los aldeanos Que simplemente era una ilusión en el pensamiento colectivo de los que vivían en el gueto Implantarles la idea de que el castigo que sufren Es decir la manera tan mal en la que viven Es el bien y la justicia por los pecados de sus ancestros Y no conformes con ello señalaron a unos inocentes como culpables Como lo eran los aldeanos de la isla Eren a través de Willy Tibur entiende la importancia de los bandos Y como el pensamiento de casi todo el mundo está estructurado en esa dualidad De hecho es hasta normal Ellos simplemente van a comer y a un evento importante Organizado por el hombre más importante del mundo Tibur Eso se ve reflejado en la escena antes del festival Al presentarlos la manera en la que la mayoría caricaturiza el bien y el mal Y solo terminan escogiendo el bando ganador y señalando al perdedor Sin importar que tan extraordinaria o poco creíble sea el relato del vencedor Siempre y cuando se mantenga poderoso y con influencias La parte del discurso de Tibur Donde llega a explicar como terminó la gran guerra de los titanes Conflicto que sirvió para separar a los aldeanos del continente En estos aldeanos buenos y malos Y crear la isla Deja claro la naturaleza de la importancia de esta construcción Y separación infantil del bien y el mal Creando dos figuras de plástico Un héroe de plástico falso Eros Alabado como una alegoría a Marley y su posición actual de poder Y el villano falso El demonio de la tierra Ymir Representados por Carl Fritz y a su vez por toda la raza de los aldeanos Que terminan creando un estigma encima de ellos Caricaturizando su origen y habilidad relacionada con el ancestro Ymir Llamándolos descendientes del demonio En alusión a este villano falso Que es la alegoría al demonio y a su vez a Carl Fritz Y también con la figura de Carl Fritz Se representa al rey Fritz Al primer rey Fritz Que es el encargado de hacer que Ymir se convierta en esta figura Ominosa y destructiva Creando la raza de los titanes Digamos que hay muchos contextos que ocurren Dentro de esta referencia al rey Fritz y su linaje Ya que al heredar las memorias del titán de ataque Se da cuenta de algo que explique al búho Una serie de consecuencias descritas por Eren Kruger Como un circulo de odio En el que las cosas se repiten una y otra vez Pero no es que el universo se reinicie o se reinicie el tiempo Sino que el bien y el mal son simples puntos de vista Como se representa con los personajes de Gabi y Falc Al momento de discutir si seguir manteniendo su postura Como guerreros marleanos y Sollama Usa a este par de chicos para ejemplificar como en muchas ocasiones Uno no sabe el por qué sigue en el bando en el que sigue Muchas veces es por la falta de comunicación con el bando rival Todo esto, los prejuicios, manipulaciones y demás Hacen que sea imposible entenderse aunque el enemigo sea igual a ti Armin por su parte es el que representa una alternativa a todo esto Más civilizada, más calmada Que es platicar para resolver las cosas De alguna forma siendo una vía alterna pero larga e insegura Para cortar el circulo de odio A diferencia de lo que Eren quiere ver en sus 13 años Que es terminarlo de una vez El enemigo de Attack on Titan no es alguien físico ni otro titan más poderoso El enemigo siempre estuvo ahí y es precisamente Eren Es el contexto en el que viven los Eldianos En pocas palabras es la historia que le contaron al mundo Me parecería un paralelismo interesante como el nombre de la rey en historia de Reis Y quien en esta recta final está en cinta esperando un bebé Que según lo que todo referencia Pinta para que sea del propio Eren En un diálogo se menciona directamente que podría ser de Eren Y además la viñeta final es de alguien que muy seguramente sea Eren Jaeger Sosteniendo a un bebé en esta viñeta final El bebé nacido en el mundo libre y poderoso que Eren está por dejar De que se ha decidido a compartir el sacrificio con Emir Fritz No hay más que explicar, él mismo lo dijo, no hay más que decir Eren ha decidido compartir el sacrificio del titán fundador con ella Ya que en capítulos pasados apreciamos la dimensión extraña y pesada En la que el alma de Emir Fritz se queda atrapada Como producto del encuentro con el origen de los titanes Y también a raíz de que el primer rey Fritz termina por darle de comer a sus hijas La sangre de Emir y ella termina atrapada con este camino que conecta a todos los Eldianos Eren ha decidido terminar con ello y compartir ese lugar con Emir Fritz Colocándose a su vez como el antagonista del mundo Parecido a lo que era Emir Fritz con este estigma de ser la mala del cuento Pero ser la diosa del movimiento de restauración eldiana Y curiosamente Eren teniendo un movimiento similar como lo eran los yageristas Porque nací en este mundo La maldición de los 13 años y el tiempo que viven los titanes cambiantes Ha enseñado a tener ciertos rasgos importantes en modificar sus visiones del mundo Eren se enseñaba estresado y ansioso por el poco tiempo que tenía Pero más por el poco tiempo que tenía Zeke Siendo la única clave para salvar a Historia Reis de ser recipiente del poder titán Las intenciones de Eren eran que sus seres más cercanos Como revela en la construcción del tren vivan largas vidas Para él eso sería su victoria Él sabía que no iba a conseguir la libertad del mundo Nunca iba a experimentarla realmente Pero su victoria era que sus amigos viviesen más que él Y tuviesen un mundo libre Incluso toma un trasfondo más trágico Su intento de acercamiento a mi casa distinto Cuando le pregunta qué significa para ella Al Eren enseñar que tiene ciertos sentimientos Pero a sabiendas que no le queda tanto tiempo Ya no intenta nada más con ese aspecto de su vida El saber que su muerte es inevitable Y que lo único que tiene son esos 13 años Va de la mano de el porque nací en este mundo La libertad que gozaron los Tibur Por su privilegio de nacer en esa cuna de oro Repite ese mismo argumento Porque nací en este mundo Eren pues interpreta Que los Eldianos tienen ese derecho De hacer lo mismo que los Tibur Que los Eldianos que nazcan en este mundo Lo hagan en una cuna libre y privilegiada Como la de los Tibur Disfrutando de la libertad que le van a quitar al enemigo El enemigo, como quedó claro por Han Ji Soe Es el resto del mundo Y así como cuando de pequeño salvó a mi casa Bajo la idea de quitarle la libertad A quien intenta arrebatar la suya Eren ha arrebatado la libertad Al verdadero enemigo El resto del mundo Baila hay auch La libertad Y aquí Vamos a ir Ahora